Sé que amar A veces puede doler Esto es lo único que hoy sé Puede costar A veces algo puede costar Pero es lo único que nos hace respirar En una foto este amor está Para después poder recordar Donde los ojos no se cierran Corazones no se quiebran Y el tiempo congelado está Puedes tenerme En tu bolsillo para siempre Muy cerca tuyo hasta que un día Nuestros ojos se vuelvan a ver Muy pronto te veré Sé que el amor Tu alma puede curar Esto es lo único que hoy sé Te juro que será fácil Recuérdalo con cada parte de ti Pues es lo único que nos llevamos Al morir En una foto este amor está Para después poder recordar Donde los ojos no se cierran Corazones no se quiebran Y el tiempo congelado está Puedes tener En tu bolsillo para siempre Muy cerca tuyo hasta que un día Nuestros ojos se vuelvan a ver Si me lastimas No pasará nada Somos fuertes Dentro de tus páginas Conténme Y llévame en tu corazón Muy pronto te veré Muy pronto te veré Muy pronto te veré Muy pronto te veré Podrás tenerme Dentro de aquel collar que tienes Junto a tu corazón podrás ponerme Allí es donde quiero estar Si me lastimas No pasará nada Somos fuertes Dentro de tus páginas Conténme Y llévame en tu corazón Y si ya no estoy No debes nunca de estar triste Recuerda lo lindo que vivimos Sé que todo irá bien Muy pronto te veré Se parte el horizonte en dos Si no te puedo alcanzar Estrellas contemplar Desde América Quizás también tú las verás Abre tus ojos Y ve Se unen nuestro Se unen nuestro Querer Las luces se irán Porque Conmigo se van Lo sé Con sagras y catrices Pero podemos Creer Estas estrellas Nos guiarán Suena nuestra canción En la radio Pensé Qué ganas de que tú Estés aquí Y suelo recordar Cuando te conocí Te vi Y enseguida me enamoré de ti Mi mano te di Y caminamos sin fin Ahora todo me recuerda a ti Estrellas contemplar Estrellas Gracias por ver el video.